Es la zona Oh yeah, oh yeah Modo relajado Ando con los ojos bien tumbados Lente oscuro y el brazo tatuado Y al de arriba lo traigo aquí al lado Me gusta el peligro Y nunca me gustaron los libros Me la pinteaba con mis amigos Siempre fuimos vagos bendecidos Me gustó la feria mucho más que las materias Por eso ahora mi cuello nunca deja de brillar Hielo en la muñeca y en mi closet la manteca Tenis nuevos en la caja que aún tengo sin usar Golpes de la vida que a mí nunca se me olvidan Y esos vergasos me hicieron mucho más antisocial La ropa de marca y siempre la traigo pintada Porque ahora tengo una diseñadora personal Y aunque hay veces que lloro Me siento bendecido porque adentro en el bolsillo Tengo la paca y en el cuello oro Modo relajado Ando con los ojos bien tumbados Lente oscuro y el brazo tatuado Y al de arriba lo traigo aquí al lado Me gusta el peligro Y nunca me gustaron los libros Me la pinteaba con mis amigos Siempre fuimos vagos bendecidos Fumo en la garganta Sé que muchos no me aguantan Me han visto quemando llanta Y les da por hablar de más El mundo es culero La gente siempre con peros Mis amigos son sinceros La gorra no más pa' atrás Nunca quise vivir como el montón Quiero un billón clavado en el cantón Fumarme un gallo arriba del avión Y que se me cuadrara el más mamón Que se me cicatrizara el dolor Y un corte fino en el azador Estar todas las noches con dos Y después encontrar el amor Sé que muchos quisieran mi lugar Y a veces no sé ni siquiera dónde estoy Mi camino quisieran caminar Y a veces no sé ni siquiera pa' dónde voy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Lente oscuro y el brazo tatuado Y al de arriba lo traigo aquí al lado Me gusta el peligro Y nunca me gustaron los libros Me la pinteaba con mis amigos Siempre fuimos magos bendecidos Y al de arriba lo traigo aquí al lado